Música 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 Y una petición por ahí de Peggy Patterson, vamos a placerla con todo gusto, claro que sí, con mucho cariño Por ahí amigos, si ya saben, por ahí si hay una melodía que quieren escuchar, pueden pedirla con todo gusto Por aquí los atendemos, solamente 100 pesos la melodía Por aquí estamos a su sonido, vamos a pasar con esto que se llama Me sentí en un palacio por ahí para Peggy Patterson No, es el de los hijos negros, ah no, es el de los ojos negros Ya andaba medio confundido por ahí Bueno pues las dos para no equivocarme, vamos a dar un saludo también muy mal para Leticia Venegas Muy amable, gracias por su aportación, Dios me bendiga por ahí, gracias por el chão de botecito Se oye más bonito cuando no suena Así es que avanzamos Así es que avanzamos Así es que avanzamos